Yo te imagino una sirena En contra mar de ciudades cotidas Yo me imagino marinero Teniendo siempre mis redes vacías ¡Oíse! La sirena viene hacia mí Me atrapa en mi red marinera Y me espera para gozar Lo que derriste en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Me atrapa en mi red marinera Me espera para gozar Lo que derriste en la espuma del mar Yo te imagino una sirena En contra mar de ciudades cotidas ¡Qué lindo! Yo me imagino un marinero Teniendo siempre mis redes vacías ¡Oíse! 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 La sirena viene hacia mí Me atrapa en mi red marinera Me atrapa en mi red marinera Me espera para gozar Lo que derriste en la espuma del mar La sirena viene hacia mí Me atrapa en mi red marinera Me espera para gozar Lo que derriste en la espuma del mar ¡Oíse! 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 ¡Oíse!